De Juan Lupe Mujica Siempre yo estoy preguntando Y no tengo una respuesta Que lo que está pasando Esto solo es una advertencia Abrimos del Perú nuestras puertas Y nuestros corazones A músicos y cantores Que llegan de otros sectores Y traen que ellos son Son de los mejores Y que no piden favores Suben a nuestra tarima Quieren estar siempre adelante Ah, esto sí que es alarmante Algunos extranjeros Quieren cantarle al callao No, 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 no estoy criticando Solo estoy previviendo Para que ellos respeten La historia y nuestra cultura Los bailes y costumbres Que ellos no conocen Barrios Barrios, mis queridos barrios De Pichín, Pichín, Punga y Aú Música Montremos a todo el mundo Que aquí se baila La rupa Música 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 Los chalacos también Tienen su ritmo y sabor Los chalacos Oye los chalacos El guillo y Mo y la salsa Se juntaron de corazón con el son Los chalacos también Tienen su ritmo y sabor Los chalacos Callao querido Que en tu recuerdo Vivo siempre tiene las puestas abiertas Los chalacos también Tienen su ritmo y sabor Los chalacos Siempre mostrando amor por el extranjero Pero recuerda que el pero es primero Los chalacos también Tienen su ritmo y sabor Los chalacos Si lo vive esta abuada Música 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 Pero que rico Música Música Rica mi rupa Música Música Gracias por ver el video